Adelante, William. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Ok, bueno, vamos entonces a empezar esta presentación sobre una visión general de la vacunación. Y para esto he empleado una imagen que se encuentra en la siguiente diapositiva, no sé si la pueden cambiar, por favor. Que dice, porque quiero verte crecer, me cuido y espero mi turno. Porque si bien la vacuna va a protegernos a nosotros mismos, también es importante recordar que al vacunarnos protegemos a nuestros seres queridos y podemos hacerlo en cualquier etapa de nuestras vidas, ya sea desde la infancia, a través del esquema de vacunación que tenemos o a través de la adultez. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, la vacunación va a ser una forma sencilla, inocua y eficaz de poder protegernos contra enfermedades dañinas al entrar en contacto con ellas. Una vez que ya nos vacunamos, nuestro sistema inmunológico va a empezar a producir anticuerpos necesarios que nos van a permitir protegernos contra la enfermedad, ya sea a través de las vacunas que contengan microbios como virus o bacterias que se encuentren muertos o debilitados para poder no llegar a causar esta enfermedad ni tener complicaciones. Como mencionamos en el cuadrito, también sabemos que todos tenemos acceso a las vacunas, ya que es un derecho fundamental en nuestro cuerpo para poder protegernos a través de ellas. Según cálculos de la OMS, tenemos que han salvado cerca de 4 millones de niños cada año las vacunas y como cualquier medicamento, también estas vacunas van a tener algunos efectos adversos. Sin embargo, van a ser muy leves y se van a resolver espontáneamente sin causar un daño directo a nuestra salud. Estas vacunas pueden contener diferentes ingredientes, ya sea el antígeno, que va a ser la forma principal para protegernos contra el patógeno, que puede ser, como mencionamos, un virus o una bacteria. Pueden tener también adyuvantes, que van a ser los que incrementan la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. También tienen conservantes, que van a garantizar que la vacuna mantenga su eficacia por mucho tiempo. Y finalmente tenemos a los estabilizantes, que van a ayudar a que la vacuna se conserve y se transporte como es debido hasta que llegue a nuestro organismo. Siguiente, por favor. Luego tenemos el mecanismo de acción de las vacunas. ¿Cómo estas van a llegar a protegernos? En principio tenemos que van a ayudarnos a reconocer al invasor, que nosotros mismos vamos a colocar a través de la vacuna, que va a ayudar a que nuestro sistema inmunitario pueda protegernos y luchar contra las enfermedades. Una vez que lo colocamos en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario va a empezar a producir nuestros anticuerpos para que de alguna manera cuando nos enfrentemos al nuevo patógeno, en este caso de la enfermedad real, ya podamos contar con la información necesaria para poder combatirla y eliminarla. Una vez que se crean los anticuerpos, el resto de la vacuna va a ser eliminada, por lo cual no va a generar ningún daño en nuestro organismo. Esto es una forma ingeniosa y inocua de poder inducir una respuesta inmunitaria sin que se llegue a causar la enfermedad. Entonces tenemos que justamente la administración de estas vacunas puede ser normalmente a través de inyecciones que nos vamos a colocar, pero en algunos casos también puede ser a través de la vía oral o de nebulizaciones. Siguiente, por favor. Bueno, y aunque todos realmente estamos aptos para poder recibir vacunas, hay tres casos especiales en los cuales no se va a poder recibir la vacuna. En este caso son para las personas que tengan enfermedades crónicas o algún tratamiento especial como la quimioterapia, que va a debilitar nuestro sistema inmunitario de por sí, por lo cual no se va a poder crear los anticuerpos necesarios y no va a ser tan eficaz. También tenemos con las personas que tengan alergias graves o sean alérgicos a algún ingrediente de la vacuna. Y por último, en la enfermedad grave, justamente el día de la vacunación. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el cuadro de vacunación del MINSA. Son las vacunas que nos van a colocar desde que nacemos, que en este caso va a ser la de la hepatitis B y la de la tuberculosis meningia. Luego, a los dos meses, vamos a poder colocarnos la primera dosis de tétanos, la tos convulsiva, hemofilios tipo B y la dipteria. También de la poliometisis, la neumonía, la meningitis o la otitis media. Y finalmente tenemos a la de la diarrea por rotavirus. Y a los cuatro meses nos colocamos nuestra segunda dosis de la hepatitis B, la segunda dosis del tétanos, la segunda dosis de la tos convulsiva, hemofilios tipo B, dipteria y todas las que nos hemos colocado anteriormente en primera dosis. Ya a los seis meses tenemos nuestra tercera dosis de la hepatitis B, tétanos, tos convulsiva, hemofilios tipo B, la dipteria, la tercera dosis de la poliometisis y nuestra primera dosis de la influencia A, o más conocida como H1N1, también de la H3N2 y la influencia por virus tipo B. Asimismo, a los siete meses nos colocamos la segunda dosis de cada vacuna que les he mencionado anteriormente. Y luego a los doce meses, para reforzar, nos colocamos nuestra tercera dosis de la neumonía, meningitis o títis media, la primera dosis de sarampión, paperas, rubiola y la varicela. A los quince meses tenemos la vacuna de la fiebre amarilla y a los dieciocho meses tenemos la segunda dosis de sarampión, paperas, rubiola, la primer refuerzo de poliometitis, el primer refuerzo del tétanos, tos convulsiva, la dipteria. Y a los cuatro años tenemos el segundo refuerzo de la poliometitis, el segundo refuerzo de tétanos, tos convulsiva y dipteria. Ese es el esquema de vacunación que nosotros tenemos en nuestro país a raíz de todas las enfermedades que se han encontrado, que afectan principalmente a los niños. Y es por eso que es necesario que nosotros desde pequeños mantengamos este esquema de vacunación para poder tener una vida mucho más saludable. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en cuanto a este contexto de pandemia del COVID-19, tenemos las cuatro vacunas que se encuentran en nuestro país. Normalmente teníamos tres que eran Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer. Sin embargo, ahora a través de los refuerzos se ha incluido la Moderna, que también ya está disponible para colocarla acá. Entonces tenemos que Sinopharm tiene una eficacia del 75 al 79%. Las cuatro van a tener dos dosis. En el caso de Sinopharm va a tener un intervalo de dos a cuatro semanas y va a ser de tipo de virus inactivado. La AstraZeneca tiene un porcentaje aproximadamente de 76 a 85%. Va a tener también dos dosis en un intervalo de 29 días. Y va a ser de tipo vector viral. La Moderna va a ser de 90 a 94% en eficacia. Y va a tener un intervalo de cuatro a ocho semanas entre cada dosis. Y va a ser de ARN del virus. Y la Pfizer va a ser de 90 a 95% en eficacia. Va a tener un intervalo de 21 días entre cada dosis. Y también va a ser de ARN del virus. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en este cuadrito podemos encontrar todas las diferencias que tenemos en comparación de las vacunas contra COVID-19 en otros países también. Y también tenemos que, bueno, cómo medimos la eficacia de una vacuna. Vamos a tener diferentes estudios en los cuales vamos a tener dos grupos principales. Personas a las que le van a colocar la vacuna en sí y personas que van a colocarles placebo. Entonces, para poder medir la tasa de eficacia de una vacuna vamos a tener que comparar la tasa de enfermedad entre ambos grupos. Y si vemos que es mucho mejor en el caso de las vacunas esta vacuna finalmente va a ser aprobada por la FDA para poder ser expuesta a la población. Luego vamos a explicar acerca de qué es exactamente eficacia, por ejemplo, del 80%. Mucha gente cree que al decir 80% es que la vacuna va a funcionar 80 veces. Lo cual es incorrecto. Porque en realidad significa que en una población el 80% de las personas han encontrado una mejoría en cuanto a la vacuna y solamente el 20% no encontraron esta mejoría. Eso es exactamente a lo que se refiere con eficacia. Siguiente, por favor. Y bueno, acá coloqué algunos cinco mitos que se dicen mucho cerca de las vacunas que considero importante aclarar. El primero es que los ingredientes incluidos en las vacunas contra COVID-19, que es la vacuna que más tenemos el día de hoy presente, va a ser peligroso. Como mencionamos anteriormente, los ingredientes de la vacuna no contienen ningún ingrediente que pueda llegar a causar un daño realmente al organismo. Si bien es cierto que en algunas vacunas se llega a colocar el virus o una parte del virus inactivo, una vez que éste logra su cometido, que en este caso es generar los anticuerpos, los restos de la vacuna van a ser eliminados a través de un proceso que se llama apoptosis en las células, por lo cual no va a generar ningún daño permanente o importante en nosotros. Luego tenemos el segundo mito, que es que todas las reacciones adversas que se han notificado a través del VAERS van a ser causa de la vacunación, lo cual no es totalmente cierto, porque si bien es verdad que algunas vacunas pueden presentar algún tipo de efecto adverso en nuestro cuerpo, esto va a ser mínimo y no necesariamente todos los efectos que se hayan notificado va a ser por la vacuna. Muchas veces pueden tener diferentes causas, puede haber información incompleta o imprecisa, que no permita verificar si la vacuna realmente es el problema de estas reacciones adversas. Luego tenemos el mito de que si la vacuna de ARN mensajera no se va a llegar a considerar una vacuna. Y bueno, aunque la vacuna de ARN mensajero es una vacuna nueva realmente hoy en día, lleva años investigándose y de hecho es mucho más segura porque solamente estamos colocando una porción que está debilitada del virus, que es el caso por ejemplo de la vacuna moderna o Pfizer, en la cual están colocando una parte de la proteína S del virus, que es la que normalmente se adhiere a las células de nuestro cuerpo, para poder reconocerla a través de nuestro sistema inmunológico, crear los anticuerpos necesarios y luego deshacerse de ella. Por lo cual sí es considerada una vacuna y de hecho es bastante eficaz, aunque se sigue estudiando. Otro mito también es que las vacunas contra COVID-19 van a contener microchips, y eso tampoco es verdad porque hemos mencionado también los ingredientes de todas las vacunas, se puede ver que tiene que ser aprobado por la FDA, que es la que regulariza que las vacunas sean seguras para la población, y en un momento podría ser posible colocar algún tipo de nanotecnología artificial dentro de esas vacunas porque no sería ético tampoco y se involucraría muchísimos problemas de estado, ese tipo de situaciones. Y por fin el último mito, tenemos que las vacunas contra COVID-19 pueden llegar a alterar nuestro ADN, lo cual tampoco es verdad, ya que por ejemplo mencionamos las vacunas de ARN mensajero, que si bien se iban a ingresar a la célula, estas no van a poder ingresar al núcleo, que es donde se encuentra nuestro ADN y nuestro material genético, ya que no van a tener la maquinaria necesaria para poder integrarse en sí, solamente van a brindarle la información que ellos necesitan dar, y luego se van a eliminar de nuestro cuerpo, pero por ningún motivo podrían llegar a alterar nuestro ADN. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que bajo el contexto de pandemia también, ahora es necesario presentar nuestro carnet de vacunación, ya sea digital o físico, que podemos descargar a través de la página del MinSA, que nos va a permitir también protegernos a nosotros, ser conscientes de nuestra salud, y así poder ejercer nuestro derecho a la vacunación. También, siguiente, por favor. Tenemos el contexto a nivel mundial de la vacunación. Las vacunas siempre van a ser el método seguro, en el cual vamos a proteger sobre todo a los niños, que son los que principalmente no están desarrollando completamente su sistema inmunológico al nacer, y necesitan de alguna manera protegerse con las vacunas para que puedan lograr desarrollar sus anticuerpos necesarios, y se vienen utilizando hace más de dos siglos, y nos ha permitido erradicar en gran proporción a varias enfermedades, por ejemplo, la poliomielitis, el sarampión, la viruela, y de esta forma ya no es tan común escuchar estas enfermedades en casos graves como antes se da, justamente porque se han incluido en los esquemas de vacunación y han permitido reducir esta cantidad de personas infectadas. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las ventajas que tenemos de las vacunas, como ya sabemos, el ayudar a combatir a las enfermedades, controlarlas, e incluso su erradicación, perdón, también va a ser un acto solidario el poder vacunarnos, porque nos protege a nosotros mismos, a los demás, incluso también tiene beneficios sociales y económicos dentro de los estados, va a ser un derecho básico de los ciudadanos, va a permitir que nosotros tengamos muchas menos complicaciones en algunas enfermedades infecciosas o algunos tipos de cáncer, y finalmente es que todas las vacunas van a ser seguras para nuestro organismo, porque ya han sido previamente testeadas en miles de personas, en miles de animales, según todo el protocolo que hay para realizar las vacunas, y que no van a representar jamás un daño permanente o irreversible para nosotros, y es todo lo contrario. Y bueno, siguiente por favor, eso sería todo por esta breve explicación acerca de cómo las vacunas nos han ayudado a nosotros a poder controlar muchísimas enfermedades, y no sé si alguien tenga alguna duda sobre esto que podamos resolver en este tiempo. Muchísimas gracias, Winnie, por tu gran presentación, sobre todo muy clara y concisa. Chicos, efectivamente, si tuviesen cualquier duda, aprovechen que nuestra compañera Winnie está en esta oportunidad apoyándonos para que podamos resolver todas sus preguntas. Winnie, ¿te parece si esperamos algunas preguntas por el chat en estos minutos? Luego de ello, se estará enviando el post-test. Sí, está bien. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat y yo la voy a estar leyendo. Igual, si todo quedó claro, chicos, también entran en el chat para saber acerca de cómo recibieron información de esta ponencia. Gracias. Winnie, ¿puedes ver el chat? Te leo una pregunta que acaba de colocar nuestra compañera Nicole Meléndez. Dice, efectividad y eficacia en las vacunas. ¿Cuál es la diferencia? Ya, bueno, la efectividad de las vacunas, todas las vacunas van a ser 100% efectivas, pero van a variar en eficacia. La eficacia va a ser la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Pfizer es de 95%. Tiene una efectividad del 100%, pero en un 95% va a poder reducir las complicaciones graves de la enfermedad. Eso es a lo que se refiere con eficacia. En cambio, en algunos casos, como por ejemplo, habíamos mencionado, la Sinopharm, que es otra de las vacunas, va a tener de un 72-75% aproximadamente de eficacia, en el cual vamos a tener que, esa es la cantidad de porcentaje en el cual reduce las complicaciones de la enfermedad. Pero todas son 100% efectivas. No sé si me dejé entender. Nicole, ¿quedó clara la respuesta? También, chicos, todos los demás, si tú decís alguna pregunta, todo quedó claro, lo escriben por el chat. Ok, Nicole mencionaba que sí quedó clara. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, Winnie, parece que los chicos no tienen ninguna duda. De mi parte, de Sociamo SMP y también de la Universidad Privada San Juan Bautista, agradecemos tu apoyo en esta linda ponencia innecesaria en estos tiempos. La información creo yo que ha sido muy concisa y muy sencilla de entender. Ahora vamos a pasar con el post-test, chicos, para que lo puedan completar y con ello culminar su participación. Mi compañera Nicole estará pasando ahora el post-test por el chat. Ya lo tienen ahí, chicos, así que complétenlo para que puedan culminar con su participación en esta ponencia. Winnie, nuevamente, muchísimas gracias. Si tuvieses algo que decirle a los chicos, lo puedes hacer ahora. No, chicos, muchísimas gracias por estar presente. Y bueno, espero que esta información haya sido útil para ustedes. A ti, Winnie. Nos vemos en una próxima oportunidad.